Bueno, papá, después que te devuelta en el Minecraft porque es tu tío Bueno Bueno, a ver tío, esto es un hotel, es fácil, esto no sé lo que es, esto Esto es un bar Esta zona del restaurante Este es el bar La terraza Es que iba a ser un elegante A ver si yo quedo fuera ahí, por si quiero tomar algo Esto es el hotel Esto es el bar 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 ¡Gracias!